Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 28 de agosto del 2024 y estoy aquí con Pueblo. ¿Qué tal, Pueblo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Nacho. Y el día de hoy tenemos noticias muy importantes de última hora. La primera, ha sido muy fuerte, están totalmente desquiciado la oposición después de enterarse que Fernández Noroña va a ser el presidente del Senado. Luego de las manifestaciones ayer en la Suprema Corte de Justicia, hoy fueron al Consejo de la Judicatura, reventó Lenia Batres. Vamos a verlo. Y Sandra Cuevas reparece en Venezuela. Y lo curioso es que los opositores de Venezuela la acaban cepillando. Y vamos a arrancar. El día de hoy, bueno, entre muchas noticias en el Senado, se dio a conocer que Gerardo Fernández Noroña va a ser el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado. El segundo cargo más importante y el encargado de liderar, de llevar y organizar todas las sesiones a partir de la otra legislatura. Y la verdad es que la oposición se encuentra total, absolutamente confundida, desquiciada, enojada, ardida y lo que le sigue. Porque no creen que Gerardo Fernández Noroña, que siempre lo atacaron como el peor de los peores opositores, ahora va a ser presidente del Senado. Y está muy interesante. Vamos a ver reacciones algunas. La de Marco Cortés, totalmente desquiciado por esta razón. ¿Y el perfil adecuado? Yo creo que es el más inadecuado. Oye, ¿y qué piensas de los dos perredistas? Que bueno, fueron por la alianza, va por México, ganaron el escaño y ahora se pasaron a Morena. Miren, yo espero, aún está en los dichos, en los medios, no he escuchado de su voz, que así sea. Pero hoy los presentaron ya como grupo parlamentario. Mira, honestamente, por esa razón perdieron. O sea, él fue claro, obvio, notorio, evidente y él, si todavía no he visto nada. ¡Uy! Los argumentos indican que es así. Yo quisiera que honraran el voto que tuvieron de la oposición. Por ejemplo, el caso de la senadora michoacana, Araceli Saucedo, tuvo más votos por el Partido Acción Nacional que por el propio PRD. Y este es un espacio de la gente que cree que debe haber equilibrio, contrapeso, como fue también el caso del senador de Tabasco. Yo espero que honren esa confianza que mexicanos les dieron. ¡Qué idiota! Bueno, el primer tomo de Tomo de Noroña dice, es el más inadecuado. O reaccionó también la Lili Telles. ¡Ah, Dios mío! Este proyecto va a ser muy bueno. Claro que Lili repite en el senado, pero Noroña llega al senado y, bueno, ahora va a ser el presidente. Se habían topado cuando coinciden en la comisión permanente, pero ahora van a toparse todos los días. Todos los días. ¿Y qué dice Lili Telles? El cargo no le quita lo chango. Lo tendré en la mira todo el tiempo. Y le haré la vida de cuadritos para defender la dignidad del senado ante sus vulgaridades, groserías y prepotencia. Atentamente, Lili. La vulgar, grosería y prepotente Lili Telles. Clasista y racista, claro, y además buleadora en film. ¿No? ¿Y cuánto? O sea, ¿a quién se le ocurre dejar esto? O sea, ¿cómo le vas a decir chango a una persona, no? Es decir, digo, acordemos que ella fue la que le puso este apodo a Noroña, ¿no? Que le apodó chango león, ¿no? Que finalmente, ahí está, ¿no? Porque saca a Doriga esta foto y dice, ¿qué hace Noroña con dos títeres? Bueno, es por eso. Cuando Lili le dijo chango león y él sacó su chango y su león. También López Doriga es demencial. ¡Demencial! ¡Dios mío! Gerardo Fernández Noroña es el próximo presidente de la mesa directiva. Demencial. Chango león viene porque, no sé si te acuerdas, hace ya mucho tiempo, más de 10 años. El personaje. Sí, un personaje. Vagabundo. Vagabundo. Pues le decían el chango león y, bueno, la verdad es que se hiper viralizó, ¿no? En aquel momento del fuá y todo eso. Sí, sí, sí. Ahí se virilece el chango león. Entonces, así le dice Lili Tellez y, bueno, le respondió Noroña con esos títeres, ¿no? Pero, bueno, de todos modos, ¡Demencial! Están enloquecidos, ¿no? Sí, es que es importante, ¿no? Él es el segundo, bien lo dices, el segundo cargo de mayor relevancia. El primero lo tendrá Adán Augusto López Hernández. Y, bueno, ahí está Noroña. Yo creo que algo que ya le tocaba, Noroña ha sido y ha venido trabajando. Creo que todavía esta semana confirmaba, el fin de semana, que ya va a afiliarse a Morena. Es decir, se acerca un poquito más. Y creo que esto también lo acerca. Porque él lo dijo y lo han dicho todas las corcholatas, ¿no? En el día uno de la doctora Claudia Sheinbaum, automáticamente ya todos van a tener también la mira puesta en el 2030. Y creo yo que, por lo menos estos pasos que ha estado dando Noroña son los correctos. Tendrá que hacer un gran trabajo ahí como presidente del Senado. Y la verdad que yo creo que, así como nos tenía acostumbrado a sus desplantes y a gritar, yo creo que va a bajarle muchísimo y va a dar un buen nivel allá en la Cámara de Ciudad. Sí, ya no le toca a él ahorita, ya como presidente del Senado, ser el que agarre los guantes y se bata contra Lili Tellez, ¿no? Ya le va a tocar coordinar y lo va a hacer bien. Nada es que tiene mucha experiencia, Noroña. Es una gente muy culta y la verdad es que también tiene mucha propaganda negativa en torno a él. Noroña también habló sobre el tema. Vamos a escucharlo. Compañeros, me han hecho el enorme honor de plantearme al frente de la presidencia del Senado. Pues cada quien puede interpretar lo que quiera, pero de que estoy contento, estoy contento. ¿Como presidente vas a usar corbata? No. ¿No vas a usar corbata? Bueno, de repente voy a seguir igual, voy a seguir igual, soy muy orgulloso de las camisas mexicanas, las voy a seguir usando y de repente voy a ir, me traje a la Cámara de Diputados, de repente me disfrazaré encorbatado y la mayoría de veces no, es que me horcó la corbata, entonces no pienso usarla habitualmente. Está bien, finalmente la nueva historia de la 4T es muchísimo menos formal, la verdad, es que antes todos los secretarios de corbata, Armani, no cualquier traje, hubo voz. Pero si es algo que se sigue respetando, el mismo presidente cuando lo habíamos visto de traje, bueno finalmente cuando fue jefe de gobierno, pero naturalmente él siempre andaba en guayabera, en camisas sueltas, pues bueno ahí vamos a ver como lo dice encorbatado a Fernández Noroña ahora como presidente del Senado, órale. El día de ayer vamos a ver otro tema, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo pues un teatro, ¿no? Lo organizaron los propios trabajadores que les paga Norma Piña, donde precisamente salieron una protesta silenciosa, le aplaudieron, en fin, hicieron todo un show. Bueno, hoy lo repiten, pero ahora en el Consejo de la Judicatura. Y entonces ahí, también Norma Piña es presidente de ese Consejo, es exactamente lo mismo. Vamos a verlo. Y si no tienen claro que la propia Norma Piña se está organizando este tipo de besamanos, chequen esto, esta ridiculez, está llegando ella al estacionamiento y no les voy a comentar nada, ustedes evalúen. ¡Gracias! 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 no puede ser no puede ser pues esperamos que todos estos que le gritan no está sola, verdaderamente la acompañen incluso cuando esté en un penal, pues vamos a ver si ahí también no va a estar sola, porque son las mismas consignas que gritaron ayer, igualito, en la misma pasillito, no está sola no está sola, bueno, al menos aquí no fueron a besarle la mano, pero bueno que qué necesidad, qué burla la de parte de Norma Piña para que quede claro quién lo está organizándose, ella misma por cierto también en la Suprema Corte hoy está asociando en una sesión privada las salas, y ahí estuvo interesante porque en la sala entraron también estos protestantes los que protestan a favor de Norma Piña y llegó Lenia Batres, entonces empezaron a protestar en contra de ella generaron así un momento, pues ya agrae mucha más tensión y llegó un momento, porque es sesión privada, no se está videograbando, pasando en vivo pero ahí Lenia Batres sale y le reclama precisamente al presidente de la sala pues que lo saque que saque a todos estos que no se pueden reservar en la sesión y vamos a ver cómo se pelean a los ministros pero me parece que no hay ese espacio lo hacemos a favor de una sesión de su poder Bueno, ahí finalmente en medio de que Pérez Dayán no le hizo caso dejó que apareciera ahí la gente que está protestando lo borró bueno si, este video ya fue borrado lo pudimos ver efectivamente pero bueno así está todo ese tema de la Suprema Corte con la máxima tensión pero ciertos están cumpliendo los objetivos hoy se anunciaron dos senadores más de Morena solo falta uno y la verdad es que probablemente sea Manlio si, probablemente vamos a ver así como lo hizo Morena el día de hoy el partido verde va a presentar también a sus senadores yo no creo que pase del día de mañana y pues vamos a ver si finalmente se suma porque recordemos ni siquiera necesita que se integre a la bancada de Morena simplemente con que vote con eso es suficiente incluso no tiene que votar a favor ni que no llegue la abstención no, que voten por abstención no voy a votar le dejan decir al baño en abstención o voten abstención es suficiente o sea, necesitan .33 senadores la verdad es que con una abstención se da ese .33 si, pero bueno también lo que sonaba mucho era que estas dos sumas no serán las únicas va a haber quien se suma también al verde al partido del trabajo y yo creo que en una de esas va a haber más yo creo que por lo menos serán cinco la plenada del PT ya se dio ya se dio bueno, no sé se dio de Cámara de Diputados no, del Senado no ni del Partido Verde ni del PT Morena fue el primero entonces, bueno tienes razón y bueno, de Morena digo, del PAN he visto la plenada del PAN no llegaron dos senadores no llegó Anaya por cierto y no llegó este Yunés Márquez el diputado electo de Veracruz digo, senador electo de Veracruz que tiene una orden de aprensión bueno, los dos y bueno falta el verde el PRI no estuvo Beltrones obviamente y este ¿y estuvo la hija de Beltrones? en la Cámara de Diputados no lo sé tengo que checarlo pero yo creo que sí yo tengo mi teoría de que al final el pleito alito Beltrones es puro show precisamente para que Beltrones acabe en el verde apoya las reformas y después ya se van a contentar es lo que yo creo puede ser esa es mi teoría bueno, hablando de un tema Sandra Correa aparece esta es la desesperada Sandra Correa que estuvo con Felipe Cabrón en Madrid pero ahora aparece en Venezuela y es que hace unos días hoy creo que fue una protesta opositora hoy de la oposición venezolana que dirige María Corina Conchado y apareció algo muy extraño porque a ver, ponla ahí Sandra Correa es la que está aquí subiéndose a la camioneta de María Corina y se dan cuenta tiene una bandera mexicana y estamos en Venezuela pues, ¿no? entonces vean lo que pasa la verdad es que como que la batean como que quiere Sandra Cuevas que poner la bandera sí, que María Corina como que agarrara la bandera sí, sí, sí ese era el objetivo pero, o sea a ver la vez que Sandra Cuevas no sabe que está en otro país y cómo se sube Sandra Cuevas, ¿no? o sea, qué onda ahí está le sacan la playera así como ah, ¿quieres una playera? ándale ¿cómo se atreve? otra vez te la pon te la pon ¿no? no no ponle así hazle así hazle así, ¿no? y dice ah, no a la bregada está loca qué ridícula qué ridícula Sandra Cuevas qué total ridícula y la verdad es que digo, no soy fan de esa María Corina pero entiendo que es venezolana entiendo que es otro país está peleando por Venezuela ¿qué va que va a agarrar una una este bandera mexicana si aquí no hay realmente este tipo de pleito ¿no? o sea, la verdad es que se me hace una tontería absoluta recordemos que Sandra Cuevas se reunió con Calderón hace un poco menos de un mes entonces yo creo que fue como que recordemos que ella se siente también como que la gran opositora ¿no? ella lo dijo en su momento yo soy la verdadera adversaria de Claudia Sheinbaum cuando todavía la doctora Claudia era jefa de gobierno con lo cual yo creo que la mandó Calderón ya como no pudo como no dejaron pasar a Fox y como sacaron arrastras a Marco Cortés como que fue a ver a ver quién puedo mandar que no llame tanto la atención y que no sea tan conocida y finalmente pues mandó a Sandra Cuevas que bueno ahí digo de las pocas cosas buenas que se pueden decir de María Corina es que por lo menos no se prestó y cometió el exceso de hundear la bandera mexicana allá en territorio en Caracas si bueno no es eso sino que o sea no pero aparte quién eres para decir oye vengo de parte de los mexicanos porque eso es lo que quiere decir México te apoya quién eres tú ya ni siquiera es alcaldesa según tengo entendido no tiene licencia entonces bueno bueno amigos eso es todo hasta luego